Sammy, uno de los mejores de Kenia, entrenando. Si clasifico, seré el primer keniano piragüista en slalom de los Juegos Olímpicos. Es muy importante para mí. Los campeonatos mundiales de piragüismo en slalom se celebran casi siempre en Europa. Para africanos como Sammy Muturi hay limitaciones. Para salir y participar en un evento fuera del país tenemos que presentar muchos documentos. Aún así, no es seguro al 100% que consigamos un visado. Alguien detrás de un escritorio en algún lugar decide si podremos viajar o no. Pocos sitios se prestan mejor para entrenar piragüismo en slalom que el río Sagana en Kenia. Sammy Muturi creció muy cerca de aquí. Después de que su región fuera elegida sede del campeonato africano de piragüismo en slalom en 2015, empezó a ver el río con otros ojos. De chico nadaba y llevaba agua del río a casa. Después de que se celebró aquí el campeonato de África, todos a mi alrededor decían, oh, esto es un gran deporte. Eso marcó a Sammy, que decidió incursionar en el piragüismo en slalom siendo pionero en Kenia. Lo hizo con poco. Estoy listo para entrenar hoy. Este es mi casco, mi chaleco y mi cobertor. Mi remo solía ser de kayak, de doble pala, pero una se rompió. Este es un palo de bambú. Decidí improvisar y adaptarlo. Lo uso para entrenar. Improvisar aquí es clave. Sammy se prepara para participar en la Copa Mundial de Piragüismo en slalom en España y en el Campeonato Mundial de Londres, que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París. Sabe que su equipamiento no es el mismo que tienen los europeos. La mayoría es de Francia y le es fácil comprar el equipamiento necesario. A nosotros nos cuesta mucho conseguir un remo o un kayak. Tenemos modelos viejos. Intentamos que no se rompan porque sabemos lo difícil que es conseguirlos. En los últimos meses y semanas, vengo entrenando fuerte. Ahora es un piragüista reconocido, pero al comienzo no le fue fácil. Cuando entré al club de piragüismo en slalom, tuve mis dificultades. Unos amigos me ayudaron. Disfruto cada minuto que estoy en el agua en el río. Lo más importante para mí sería participar de los Juegos Olímpicos y ganar. Eso inspirará a mucha gente. Quiero que el piragüismo crezca y se convierta en un gran deporte en Kenia. El piragüismo en slalom consiste en completar un recorrido en el río por puertas obligatorias en el menor tiempo posible. Las puertas verdes se cruzan río abajo, las rojas río arriba. En Europa, los deportistas suelen entrenar en instalaciones cubiertas y acondicionadas. Pero aquí, en el río Sagana, Sami y sus amigos se las arreglan como pueden. En Kenia, en comparación con otros países, es difícil obtener equipamiento o tener infraestructura adecuada. Las puertas del slalom son muy importantes en la carrera. Hay que maniobrar entre postes rojos y verdes. Lo resolvemos con cuerdas, cables y tubos, que pintamos de verde o rojo para identificar las puertas de subida y de bajada. Así armamos nuestro recorrido propio. Además del desafío del equipamiento, Sami tiene ante sí un reto aún mayor, conseguir visados en Nairobi, la capital. Faltan 10 días para volar a la competición. Perdimos casi 3 o 4 días en Nairobi. Es estresante pasar por diferentes oficinas, hacer trámites y todo eso. Ayer y hoy, por lo menos, pudimos entrenar. Por eso se me ve contento ahora. Amo el agua, que además me quita el nerviosismo. Pero el estrés vuelve. Un montón de documentos se acumulan aún para ser presentados en las embajadas española y británica. Un proceso siempre complicado. Para participar en un evento fuera del país, tenemos que presentar muchos documentos. Fotos para el pasaporte, cartas de invitación, extractos bancarios, declaraciones de antecedentes penales y más. No sé por qué nos piden todo eso. Somos deportistas que tenemos razones para volver a casa. Una familia feliz y otros atletas cercanos para compartir lo nuestro. No queremos salir para quedarnos allí para siempre. Me es muy incómodo que me hagan ese tipo de preguntas. Solo quiero hacer lo mío y volver a casa. Si no tengo la oportunidad de este año, tendré que esperar otros 4 o 5 años entrenando más y esperar a que sean los próximos Juegos Olímpicos. Sammy está preocupado. Tras ser invitado a una prueba de clasificación olímpica en el Reino Unido en 2015, tuvo su primer pasaporte. Pero no consiguió el visado británico y fue todo en vano. Este es un problema al que se enfrentan los atletas africanos de diferentes deportes, incluso al más alto nivel. En 2022, el retraso de visados hizo que el velocista keniano Ferdinand Omaniala casi no llegase a tiempo, mientras sus compañeros de equipo viajaban con antelación a los campeonatos mundiales de atletismo de Estados Unidos. Al final, el vuelo de 20 horas de Ferdinand a Oregón llegó tres horas antes de que empezara la carrera de 100 metros. Una condición muy mala para competir. Otros, como la atleta beninesa Ahú Anuanú, tuvieron aún menos suerte. A pesar de ser la única africana clasificada para el heptatlón, nunca se le concedió el visado. Incluso la gente de negocios debe esperar meses para un visado en las embajadas occidentales, donde el proceso de entrevista puede ser agotador. Sami, además, debe viajar dos horas en autobús a Nairobi cada vez que tiene que entregar algo. Para obtener un visado, debemos dejar de entrenar e ir a Nairobi, perdiéndonos sesiones importantes de entrenamiento. Es estresante. Las cámaras no están permitidas en el interior de las embajadas. Nos reunimos con Sami para tomar té mientras se prepara para una solicitud de visado para España. Sí, fue un largo día de trámites. Tengo mis documentos aquí y están todos listos. No sé si el tipo que está detrás del mostrador los aprobará. Ya hice esto antes. Aquella vez no conseguí el visado. Así que estoy un poco nervioso. Pero lo único que puedo hacer ahora es entregar los documentos y esperar a que nos aprueben el visado. Algo que ya no está en manos de Sami, ahora debe prepararse para sus próximas competiciones y motivar a una nueva generación de jóvenes del río Sagana que se interesan por este deporte. Bien, sigue. Más rápido. Hacia adelante y hacia atrás. Ahora vuelve. Muy bien. Muéstrame. Haz un giro ahora. Bien. Benson es otro piragüista del Sagana. Fue el mejor junior de la última competición. Iba a venir con nosotros a España, pero no tenía pasaporte y tuvo problemas con el visado. Y estoy seguro de que fue un esfuerzo para los visados. Sí, somos un grupo grande y todos de la misma zona. Y todos de la misma zona. Me desean suerte ahora a mí y me alegro de representarlos. Sé que se alegran por mí. Y también sé que sean felices por mí. Estoy agotado. ¿Cómo fue el entrenamiento? Me encantó. El próximo mes tenemos dos competiciones. Hay una Copa del Mundo y un Campeonato del Mundo en Lee Valley. No sé si estaremos suficientemente entrenados para ir y competir. Lo del visado fue complicado. Ir a Nairobi y volver. Ir y volver cansa. Pero no pierdo la esperanza. Espero conseguir el visado a tiempo. Esperemos. Ya es casi hora de almorzar. ¿Vamos a comer? Dale. Llega el día de partida para Sami, con buenas noticias de la Embajada Española. Hoy es el día. Estoy muy emocionado. Camino al aeropuerto. Tengo el visado español. Voy a representar a mi país en España. Pero por desgracia, aún no tengo el visado para el Reino Unido. Tendré que enviar mi pasaporte a Kenia para que me sellen el visado para el Reino Unido. Y me lo envíen de nuevo. Espero que todo salga bien. Pero estoy preocupado. Estaré un tiempo en el extranjero sin pasaporte y enviarlo a Kenia a ver si me lo sellan y llega. Al final, Sami obtuvo el visado británico, pero el pasaporte no a tiempo. Cambió su vuelo y perdió días de preparación. Quizás por eso, Sami quedó en el puesto 81 de 105 participantes. No logró clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero su sueño, el de ser el primer piragüista de Kenia en las Olimpiadas, sigue vivo. ¡Suscríbete al canal!